Veo que puedes destruir un planeta entero, pero no a una persona ¡Pelea con todas las fuerzas que tengas! 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 ¡Acabaré contigo en tan solo unos segundos! ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¡No puede ser! ¡Eres un imbécil! ¡No dejaré que me hagas perder el tiempo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acabaré contigo en tan solo unos segundos! ¡Bien! ¡Comenzamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es hora de acabar! ¡Bien! ¡Comenzamos! ¡Nos mandaré directamente! ¡Infierno! ¡¡Me mataré! ¡Atención! ¡Aquí estoy! ¡Es hora de acabar! ¡Me encargaré en exterminarse! ¡No! ¡Es hora de acabar con esta pelea! ¡Me encagaré en exterminante! ¡No! ¡Eres una basura! ¡Es hora de acabar con esta pelea! ¡Acabaré contigo en tan solo unos segundos! ¡No! 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 ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¡No! 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 ¡Es hora de acabar con esta pelea! ¡Acabaré contigo en tan solo unos segundos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.